Música EPM va camino al barrio 4, 5, 2, 3 Ay, perdí la cuenta, hombre, para saber qué horas eran Este barrio lo que tiene de bueno es que con esas campanas uno sabe mismo Que ya es hora de levantarse, de acostarse, de comer, de todo Este barrio tenía de todo, tenía un montón de niños, corrían, ya no tanto Tiene una placita, muy bonita sea Tiene otra placita, pequeñita, muy bonita, una minorista Se consigue pescado por aquí, se consigue de todo Esa campana suena 15 minutos, pasan los 15 y ahí vuelve y suena Ya suena varias veces, entonces ahorita de pronto volví y suena Para los que ya con las pistas que le di pronto saben dónde estoy Hoy EPM va camino al barrio, está nada más y nada menos que en San Benito Hombre lindo, caramba Iglesia de San Benito Ahí debe estar que suenen otra vez las campanas de la iglesia Y ahí debe llegar mi invitado, que llegaba las en punto Que suene la campana otra vez A ver, ahí viene Oígalo, ahí fue, qué puntualidad, qué puntualidad Muy bien A la orden ¿Johnny? Sí señor, ¿cómo estás? Ah, qué bueno Johnny, bienvenido Johnny André Jiménez Agarren el perro que llegó, Johnny Permiso Seguí, Johnny, por favor, seguí Muchas gracias Johnny, entrada, quiero darte la bienvenida a mi casa Pero que primero que me des una revisadita todo lo eléctrico, cómo lo ves No, está muy bonita, muy bien decoradita A mí me gustaría quitar todos los cables, que no se vea cable Entonces por eso pregunté que quién era el duro, como para ver si me puedes meter todos los cables debajo de la tierra ¿Eso es posible? Sí señor, es posible ¿Eso es posible? Acá se puede hacer, es costosito, pero se puede hacer Por plata, no te preocupes No te preocupes ¿Cuánto vale normalmente un transformador? ¿Cuánto vale? Cinco, seis millones de pesos Eso no es plata para mí, eso no es plata Está muy bien ¿Y cuánto vale si es subterráneo? Los subterráneos están alrededor de los cinco mil millones de pesos ¿Los tienes? Tráeme tres entonces, voy a poner cuatro de una vez, qué bobada, cinco mil a cada uno Bienvenido Johnny, toma asiento Gracias hombre Qué bueno tenerte acá, a ver yo si, no, no, hombre, no puse a hacer café, te lo quedo debiendo Sí, toma café, ahora le preparo café Bienvenido a mi casa, este barrio es un barrio icónico de nuestra ciudad Aquí nació prácticamente el comercio, por aquí llegaban los comerciantes, entraban por aquí Y por eso este barrio es tan importante Esto tenía una estación muy importante que era la estación Villa No creo que usted le haya tocado, pero vos sos de, en este momento, de Manrique De Manrique Tricentenario, crecí en Manrique y actualmente vivo en Tricentenario Entonces conoces este sector ¿Qué es lo que más te llama la atención de este sector? La alta afluencia de personas y que tiene mucho comercio, en este momento es un sector que demanda mucha energía por la cantidad de comercio que tiene Impresionante, esto ha tenido una transformación completa, mientras esto antes era completo de vivienda, aquí vivía mucha gente, ¿ahora qué hay? En este momento tenemos muy poca industria, mucho comercio, toda la parte residencial se ha visto desplazada hacia las periferias de la ciudad Entonces básicamente es comercio, tenemos unas iglesias, unas instituciones educativas, pero básicamente es comercio Se hace por alimento La universidad, la universidad de San Buenaventura Sí señor Eso todavía existe El colegio, el fray Rafael de la Serna, ya lo cerraron también, entonces tampoco ya no hay colegio Ya emigraron para, ya van emigrando para otros lados pues toda la gente o los entes residenciales Bueno, me gusta mucho tenerte, yo tengo por acá a los vecinos míos de San Benito Vecinos, ¿cómo les va? Bien, ¿todo bien? Gracias Hay gente muy culta aquí, estos vecinos míos son del club de lectura, impresionante por acá ¿Ustedes sí, alguno vive por acá en San Benito o todos están de paso nada más? De paso De paso, de paso, ahí está, bienvenido Oiga, los que no sabían, EPM tiene unas bibliotecas, en esas bibliotecas tenemos unos grupos en los que hacemos lectura Donde podemos escribir, dentro de poco voy a hablar aquí con la directora mía, con directora Para que hagamos un programa, hablemos de eso, de todo eso Que lo comprometíamos, ahí está, ahí está Pero por ahora quiero hablar de la energía Un lugar como estos tiene unos retos inmensos Porque yo no sé cómo ustedes lo hicieron, pero no hay cables de energía visible ¿Dónde? ¿Qué hicieron ustedes con la energía? Por Dios, Johnny, ¿qué hicieron con la energía? ¿Magia? ¿Qué hicimos? No ¿Es energía inalámbrica o qué? No, señor, es una energía convencional Gracias a los predecesores que fundaron en los inicios de la empresa Se proyectaron y decidieron que como era un sector tan importante Y lo proyectaban que era el centro de la ciudad Que iba a haber mucho, que era la base de todo No querían ver cables expuestos, todo tenía que ser subterráneo Al principio fue un asunto estético Netamente estético Vamos a ver, usted conoce muy bien por acá Pero yo quiero mostrarle una crónica que tenemos para conocer aún más San Benito Conozcamos, vea de vera Esto es San Benito Glorioso negrito santo, ayúdame Es el ruego de muchos fieles de San Benito de Palermo Y no de San Benito Abad Quien es conocido como protector contra el mal y patrón de los exorcistas Encomendarse a los dos es válido para rescatar como patrimonio de la ciudad el barrio San Benito A la antigua Villa de la Candelaria se entraba por este que era el camino real Pero por allá en 1947 se le cambió el nombre por Boyacá que sonaba más republicano Por la calle Boyacá entraban a Medellín los comerciantes de sal que venían del occidente Para 1678 esta iglesia era apenas una capillita de veneración a la Virgen de las Mercedes Pero fue demolida y reedificada en 1802 Luego en 1919 los franciscanos encomendaron la construcción de este templo que fue inaugurado en 1926 Además de la iglesia construyeron este convento y aquí fundaron en 1967 el Instituto de Ciencias Sociofamiliares Que después de 1973 sería la Universidad San Buenaventura Esta casa que es de estilo colonial por la carrera Tenerife y republicana en su fachada sobre Boyacá Fue declarada en 1954 monumento nacional pues fue la vivienda de la familia de Francisco Antonio Sea Quien nunca vivió en ella Este que fue de los primeros barrios residenciales de Medellín Empezó a perder relevancia por allá en 1846 cuando se construyó el Puente de Colombia para el desarrollo del sector Otra Banda Y luego en la década del 60 con la reestructuración del centro de la ciudad Lo que provocó la salida de las familias que vivían aquí Ojalá San Benito escuche las súplicas Hoy en EPM va camino al barrio estoy con Johnny Andrés Jiménez que me está contando Cómo la energía ahora pues en San Benito no viaja por cables aéreos sino subterráneos Sí señor ¿De dónde salió la idea de esta? Esta idea fue copiada de Manhattan ¿Sí? En Nueva York Es una... Importamos la tecnología para... Tecnología de punta para tenerla en esta ciudad O sea Medellín no le envidia nada a Manhattan Nada Nada Tenemos metro, tenemos líneas subterráneas Tenemos prácticamente todo Broadway Ahí está, no falta Broadway Delimitemos un poquito ¿Cómo le llamas a esta tecnología? Este nosotros lo denominamos el sistema parrilla ¿Parrilla? El sistema parrilla de la ciudad ¿El de la arepa? Sí señor Haga de cuenta Sacamos la idea de Manhattan para ponerle a esto parrilla de arepas Prácticamente Prácticamente porque... Digámosle parrilla para que parezca más internacional Nuestro sistema de parrilla En la anterior Le decían que era un sistema parrilla Porque las parrillas viejas Eran como un montón de rejitas Intercomunicadas entre sí ¿Como una telaraña? Como una telaraña Sí señor Entonces El sistema todo Es un montón de cables interconectados entre sí Entonces cuando Si usted lo ve desde el aire Todo graficado Parece una parrilla Un montón de cuadritos Interconectados entre sí O sea es verdad Salió el nombre de una parrilla de arepas Es que es similar a una parrilla Bueno parrilla la usamos para mucho En televisión también nos dice la parrilla de programación Delimitémosle al espacio en el centro De qué calles a qué calles está más o menos En el centro Carrera 39 hasta la carrera 54 O sea desde Giraldo hasta Tenerife Exacto Y en calles iría desde la calle 44 hasta la calle 56 Esa es Echeverry Exacto Yo me sé todas esas calles del centro Impresionante O me las sé o me las dicen por acá Lo dejo a la duda de cada quien Que hay gente que duda Ay la están diciendo Ahí está Ahora si entonces hablemos Esta parrilla está subterránea Está interconectada ¿Para qué tiene que estar interconectada? ¿Por qué no lo...? La facultad O la magia de la parrilla que está interconectada Es para ofrecerle mayor confiabilidad al sistema Al estar interconectada Tiene varios transformadores que alimentan Toda esa malla Entonces yo tengo 5 o 7 transformadores Digamos así Uno acá Si este se me daña Voy a tener otros 4 transformadores Que están alimentando toda la parrilla Y no se les va el servicio a nadie Tiene que ser una Que se me dañen todos los transformadores al mismo tiempo O que tengamos un problema de interconexión nacional Y que se apaguen las sustaciones Que alimentan los transformadores Y ahí sí se me apaga todo Tengo una vecina allí Esa es la vecina Miranda Más metida No se pierde medio Vecina Oiga, le tengo un dato curioso Con este sistema Solamente se ha ido 3 veces la luz durante 30 años O sea, tiene un promedio de una vez cada 10 años Pregunta capciosa ¿Por qué no lo tenemos en toda parte? Yo no quiero que se vaya la luz en ninguna parte de la ciudad Bueno Básicamente son los costos de implementación Y los costos de mantenimiento No te preocupes Que plata no hay Ese es el problema Que no hay Verdad O sea, solamente uno normal vale 5 millones Y tampoco hay uno en cada esquina O si tenemos un No Ahí en todo el centro de Medellín Tenemos alrededor de 53 transformadores Que alimentan todo el sistema de parrilla Que todos sirven de respaldo Todos no están sobrecargados Sino que alimentan Y si se llega a fallar uno Este asume la carga del otro Oíste Y si esto llega hasta San Juan Y justo después está la Alpujarra Entonces la Alpujarra no tiene un sistema tan poderoso como este No, de hecho la Alpujarra Ellos consumen mucha energía Entonces ellos tienen otro sistema Mucho más robusto Que llamamos el sistema de cargas mayores El sistema de parrillas funciona a bajos voltajes El cargas mayores a media tensión Entonces a media tensión ¿Cuenta 120 o 220? Algo así Pero el de cargas mayores funciona a 13.200 voltios ¿13.200? Sí, señor Esa es la energía que necesitamos en la Alpujarra Esa es la tensión que se les suministra a ellos Ah, ok Ellos consumen mucha potencia Entonces tienen cargas mayores Y tienen cinco circuitos que les respaldan en caso Si se sale uno Tienen otros cuatro que les sirve respaldo Para que se alimente O sea, allá nunca prenden una vela ¡Se fue la luz! ¿Dónde están las velas? ¡Mándale un empaquete de velas al alcalde! No, señor Allá el sistema es muy confiable Y en el edificio inteligente También tienen el mismo sistema que la Alpujarra Cuando son edificios que consumen mucha potencia No les podemos conectar al sistema parrilla Sino que les llamamos el sistema cargas mayores Tipo la Alpujarra El edificio inteligente El edificio Coltejer Que son Se alimentan con cargas mayores Bueno, entonces aquí sí No cabe el dicho En casa de Herrero Asadón de Palo No, señor Acá sí tenemos un sistema muy robusto para eso Y muy confiable Volvamos entonces ahora a San Benito Sí, señor Entonces tenemos un sistema que está por debajo El centro general, yo diría Esto es el centro de Medellín El centro de Medellín tiene una característica Es que pasan más de siete quebradas por debajo La más importante que es la de Santa Elena Que está en este momento por debajo La quebrada nodriza Está subterránea Pero ahí está A usted, papi No se le pasó por la cabeza Antes de hacer eso Que pasa una quebrada de esas Toca el agua Y eso se electrocuta Bueno, esa es la facultad de ese sistema Que es subterráneo Estéticamente Es agradable a la vista Porque la gente no lo ve Sabe que hay energía Pero no sabe por dónde va Y la otra facultad Es que Es completamente aislado Entonces Los transformadores Y los cables Pueden estar sumergidos bajo agua Y El servicio No se les va a poner No les pasa nada No les va a pasar nada Nada De hecho son transformadores Que están diseñados Para estar sumergidos O sea que no es un transformador Como los que vemos normalmente Pues No señor Por eso es el costo Sí, pues ahora me va a tener que contar Cuál es la diferencia De 4.995 millones de diferencia Bueno, la diferencia está en que Un transformador convencional Suministra poquita capacidad Tiene poquita potencia Comparado con uno de estos Que tenemos Metidos bajo tierra Y también Es hermético La forma de conexión A la red Es diferente Entonces Tiene unos elementos Que la gente De pronto Cuando los ve Dice un transformador normal Pero lo hacen especiales Que hacen que el costo Del equipo Sea más alto ¿Qué otras características Tiene distinta? Eso Hay que echarle Gasolina Para que funcione ¿Cómo funciona? No, entonces Él tiene unos protectores Que si el transformador Se llega a fallar O llega a pasar algo Se desconecta automáticamente Del sistema La primera Es completamente hermético Entonces nos toca estar Haciéndole pruebas de hermetismo Para que no haya Entrar agua al transformador Porque ahí sí Se nos dañaría En este momento El aceite Se está cambiando Todo el aceite Para que estamos Como estamos bajo tierra Si llegamos a tener Un derrame de aceite Contaminamos Si tenemos contacto con agua También contaminamos Fuentes hídricas Entonces Estamos cambiando Todo el aceite Mineral Por aceite vegetal Que es amigable Con el medio ambiente Puro aceite De girasol Prácticamente Básicamente De algo así Parecido Ahí está Y la otra También son los cables Que son cables especiales Que también Son aislados Y permiten Y aguantan la humedad Entonces todo eso Hace que Todo el sistema Sea bastante costoso Bueno, eso Como que se me está subiendo Para que no voy a poder ¿Eso necesita también Un agente especializado O son las mismas cuadrillas Que tenemos En el resto de la ciudad? No, eso sí requiere gente Muy especializada Y con mucha experiencia ¿Vos sos uno de ellos? Sí, señor Hace como parte del equipo ¿Cuántos idiomas hay que hablar Para uno solucionar? No, solamente Con español El país Lo podemos hablar tranquilamente ¿Y por dentro ¿Cómo es eso? ¿Ese laberinto? ¿Hay parte? O sea, eso es como En las películas Que se meten allá Como en Nueva York Solamente tenemos Algunos sectorcitos Como por Bolívar Que le llamamos cárcamos Donde de pronto Nos podemos desplazar por ahí Pero el general De todas las redes Un hueco grande Como si fuera una pieza Perfectamente Se puede acomodar la cama Y un lochero ahí abajo Porque es grande Pero no te parece Como peligroso Al lado de un transformador Yo no dormiría No, pero sacando el transformador Me levanto con una migraña Sacando el transformador Te cabe una cama Y un lochero perfectamente ahí Perfecto Para tener el tamaño Exacto Está el hueco El transformador El transformador Y todo el sistema Lo interconectamos Con tuberías Ese es básicamente Todo el sistema Usted como que lo tiene muy claro Pero yo quiero mostrarle Usted es ingeniero, ¿cierto? Sí, señor Entonces, Johnny Yo le quiero mostrar del ITM Ahí me llamaron del ITM Preocupados Usted todavía de materias Mentiras que no Ahora Lo que le quiero mostrar La gente Que la gente tiene Una ciudad muy buena Le preguntamos Que qué era esto De por qué usted En el centro No veía cables Eléctricos De electricidad Que si era magia O se lo robaron O qué Y esto fue lo que La gente dijo A ver, saquemos ideas De aquí ¿Por qué en el centro De la ciudad No son visibles Los cables de energía? Creo que es Lo visible Y lo bonito Que se quiere ver La ciudad Creo que no los Hacen visibles Por no dañar La naturaleza Yo diría Que están un poco Más estructurados O más disciplinados Al momento de hacer Como todo el tema Del engranaje Del cableado Por ser una zona turística Porque en muchas partes Los han metido Algo que llaman Subterráneo Empresas públicas de Medellín El sistema Donde ubicamos Transformadores Transformadores En cámaras Y tenemos Una malla O una red Que nos alimenta Las instalaciones Este sistema Tiene una altísima Confiabilidad Porque ante la falla O mantenimiento De alguno De los transformadores El continúa El continúa en servicio Cuando salen Todos los transformadores El sistema Se apaga Pero generalmente No hemos tenido Ninguna falla De ese estilo Generalmente El falla Ante una contingencia Del sistema De transmisión Nacional Pero en condiciones Normales Funciona perfectamente Si comparamos Con un sistema Que es radial Como el de los barrios Y el tradicional Que vemos En la mayoría De los sectores Podemos ver Que existe un transformador Que alimenta Un sector Ante una falla De ese transformador Se apaga Un sector O una cuadra O una parte De un barrio Un saludo a Jorge Jorge también estuvo Por acá Y esta vez Hombre Que me impresionan Maquetas ¿Quién fue aquí El encargado De hacer la maqueta? Tenía hasta dos pisos Y todo Nosotros Usted también hizo parte ¿Qué le tocó hacer a usted? Toda la maqueta Toda la maqueta En compañía De Laura Flores Este es el que sapea A los otros compañeros Prácticamente yo hice todo Nosotros no hicieron nada Prácticamente No, en compañía Ellos que hablen Ellos que hablen Que sostengan la cartelera Ahí porque yo hice Prácticamente todo Pero bueno Ahí uno lo entiende Está todo subterráneo Vea que la sida La gente no estaba tan perdida Ayuda Porque es un tema estético Pero es un tema Que está desde el 53 En el 40 Lo implementan en Nueva York Y en el 53 Ya lo tenemos nosotros aquí Para copiar Somos muy rápidos Saludo a la gente Que hace tenis y demás Pero muy bien hecho Ahí está Nosotros para copiar Somos muy rápidos No, pero vieras Que no fue tan rápido La copiada En el 40 Empezó a funcionar En Manhattan Inmediatamente Los ingenieros de acá Fueron, viajaron Y empezaron A estudiar la idea Empezaron en el 47 A hacer las primeras compras Y se ya implementó En los 53 Ahí está Eso tiene tecnología De todas partes Las tapas Las tapas son traídas De Francia Para abrir Es una llave Él sabe mucho De esto Pero yo quiero saber Qué tanto sabe Del barrio Y para eso Le tengo una trivia Si usted responde mal La trivia Le tiene que dar Un millón De abrazos a la gente Del público A cada uno Hay una que dijo Que sí Soltero Casado Soltero Oí Vecina Vamos a ver La trivia Me la responde Después de comerciales ¿Cómo se conocía A San Benito En el siglo XIX? O sea En el siglo XIX A El barrio De la amargura B La Alameda O C Quebrada abajo ¿Cómo se conocía A San Benito En el siglo XIX? Piénselo Hágame una maqueta Y me contesta Después de estos comerciales Nada de llamar Un amigo Ni buscar en Google Estamos en EPM Va camino al barrio Estamos conociendo Hombre A San Benito Y cómo la energía Está bajo tierra Subterránea Y tenemos esta trivia La repito ¿Cómo se conocía A San Benito En el siglo XIX? A El barrio De la amargura B La Alameda O C Quebrada abajo ¿Qué dicen Los vecinos ¿Qué dicen? La Alameda La Alameda Dicen los vecinos ¿Qué dice André Jiménez Nuestro invitado? Muy con la ayuda Del público Johnny Andrés dice Con la B Se va con la B Alameda Vamos a ver Y yo creo que están Equivocados Pero bueno La respuesta correcta Es Quebrada abajo Había alguien Un vecino Si dijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la época Porque no es la época En el siglo XIX Por la época En el siglo XIX No había sinoseñas Indicaciones Ahí está El vecino nos dijo Pero por acá Alameda Es lo que hoy Se conoce Como la calle Colombia Mientras que La calle La amargura Hoy es como Ayacucho Ayacucho O sea que esto Era quebrada abajo Y debe quedar La quebrada abajo Que es como Antes se utilizaba Así ¿Cierto? ¿Dónde queda eso? Quebrada abajo Hoy en día Todo es abajito De tres esquinas ¿Cuántos negocios Llaman tres esquinas? Deberíamos ya limitar Ese nombre Todo el mundo feliz ¿Dónde? ¿Cómo llego? En Sabaneta Y tres Llegas a la tiendita Tres esquinas Y ahí va No más con el Cuatro esquinas ¿Sí o no? ¿Cómo se interconecta Esta parrilla Con la energía Del resto de la ciudad? No tiene interconexión Con el resto de la ciudad ¿Es aislada? Es completamente aislada ¿Autónoma? Autónoma Y tiene varias estaciones Que alimentan Ese sistema Los transformadores Que alimentan El sistema ¿Cuáles son? ¿Cuáles alimentan A la parrilla? Tenemos Subestación San Diego Subestación Central Y una de respaldo Que es la subestación Villahermosa O sea Si ya el sistema De por sí fallara Si una de estas fallara Tiene otras dos Para que no falle Esto no falla Ya no se va la luz nunca Es imposible Tiene que ser Una falla general En el sistema interconectado Eso está impresionante Yo te quiero mostrar Una apuesta en escena De algo que ocurrió Vamos a ver Johnny James ¿Cómo ves pues? Una casa de los años 30 Del siglo XX Una belleza ¿No te trama? ¿No? No Pero vas para el cielo Y vas llorando Mira esa belleza Santi mijo Mira la casa muy bonita La locación una belleza Pero ese cablerío Se nos va a ir todo en edición Mira Sí hombre Yo no había pensado en eso No pero espérate Yo hago una llamadita ¿A quién vas a llamar hombre? No espérate Voy a llamar a un amigo mío Que trabaja en EPM Hijo si no es para aquí Tiene dos cables Pues para que vas a llamar allá O me llámate a Peter Que tiene como poder Ves No espérate Espera Tira Yo lo llamo Aló Oíste pues James ¿Cómo ves pues? Te mandé a quitar todos los cables Uy hermano Oí tenés mucho poder Pero vení una pregunta ¿Y por qué no hay cables? Lo que pasa es que aquí los cables Todos van por un sistema Que es por debajo del piso Como en las ciudades importantes Como en Nueva York Ah Eso es lo que llaman Centro parrilla ¿Cierto? Eso es Con razón Bueno en Nueva York Graban tantas películas ¿Cierto? Eso es Por lo mismo Vení Aquí están Vení Tú hay casas Como las que necesitamos Para grabar A ver María Mijo Allí abajo Y tú a dos cuadritas No más Encontramos una casa Una belleza Vamos pues Parcero Oíste pues Jay Mira la casa Que te conseguí Ya Uy hermano Si pasaste la prueba Hermano Es una belleza Uff Espera yo hago unas tomitas pues Hágale Hágale Oíste si lograste hablar Con la manager Con María Victoria Gómez Porque esa es la que necesitamos Para esta grabación Ya tenemos locación Pues espérate yo la llamo A ver que pasa Hágale Hágale ¿Aló? Es verdad Si mantengo buscando Una locación Que no tenga cables Ahí está Hablemos de las bondades ¿Qué bondades tiene? Este sistema Inicialmente tenía La bondad O lo que la gente más Se fija Es en la bondad De lo estético Si No ven cables Así como los compañeros También está la otra bondad Que es más seguro Porque todo estaba subterráneo Difícilmente las personas Tienen acceso a él Y la otra Es la confiabilidad Como ya lo hemos repetido A varias ocasiones Para que se vaya la energía En el sistema de parrilla Es difícilmente Está impresionante Hoy sí Hoy Cada vez uno Yo no me imagino Que cada vez me vayan a sorprender más Pero cada invitado Que viene a hacerme la visita Más me sorprende Oiga Felicitaciones Bacano Muy teso Ojalá termine usted ya En el ITM Por las materias que tiene ¿Cierto? Voy a ir ya para allá Un saludo a Ramón Que no quiso venir ¿Cierto? Ramón Se asustó Ramón Oiga eso Ese es un negocio Que hay allá abajo ¿Usted gusta el vallenato? Sí, claro Este es compadre Camínenos No se diga más Vamos ahí Echernos un vallenatico Caramba ¿Qué vecino va? Vecina Camínenos Vamos 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 a echar vallenato Vení pues Vos Vení ¿Quién quiere ir? ¿Quién? Vamos 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 a echar vallenatico Venga pues No mague Ya que está solté